¿Qué es lo que se considera sumamente injusto e innecesario y sumamente sorpresivo? ¿Cree que hubo algún factor político en la toma de la decisión para despedirla? Sin duda, sin duda. Yo durante mis nueve años y medio que yo he estado en la ciudad, yo he trabajado bien, nunca me han dado una... nunca me han llamado la atención para despedirme, nunca he tenido los problemas así de mi trabajo, he tenido una relación buena con la comunidad, he trabajado bien. ¿Cree que ha sido una vendetta? Sí, yo pienso que sí, desafortunadamente pienso que sí. En el 2009 yo tuve un desacuerdo muy grande con el concejal Pete Cabrera, que era entonces concejal, y eso resultó en una demanda que yo tuve que poner contra la ciudad y contra el concejal Cabrera. En el 2011 eso se resolvió con un acuerdo que llegamos. Y sinceramente lo que más me sorprendió del resto del concejo fue el hecho de que el alcalde de Boria no me apoyó y no solamente eso, no permitió que yo me defendiera, que yo pudiera responder a los cargos que me estaban haciendo. Era un linchamiento público. Yo no estaba esperando eso, yo sinceramente no me lo merezco. Yo he estado ahí hace nueve años y medio y nunca he tenido el tipo de problemas que en esa noche dijeron que yo tenía. ¿Tú habías hablado antes con el alcalde sobre esta situación? Claro que sí, yo estaba preocupada, quería saber si me apoyaba. Él me aseguró que me apoyaba, que él me tenía el respeto, que con la ayuda de mi familia y el consejo de mi abogado, yo voy a tener que hacer lo que es mejor para mí legalmente y al final del día lo que es mejor para mí es para mi hija. Yo soy madre, soy mujer soltera, tengo que hablar, tengo que ver exactamente cuáles son los recursos a mi alcance. Lo que esta experiencia a mí me ha enseñado es esta lección muy básica, que la maldad y la cobardía son igual que dañinas. Uno no puede ser cobarde cuando está enfrentado con maldad y sinceramente la hipocresía también puede ser muy dañina. En este caso a mí me costó mi trabajo, mi habilidad de proveer para mi familia.